...y todos atacan, 5 defender, la maneja Osuna, el autopase no es bueno, bien por Torren que estaba atento. Carranza, contraataque de Banfield, conduce Carranza, como lo hará, Torren al lateral. Acá viene Lautaro Acosta, va Acosta, Acosta, Acosta con la pelota, atento para marcar Torren, Machín. Ganó Tracoadurzi, Hanson a gran velocidad, engancha Hanson, que bien la hizo, si lo tocan es penal, Hanson, pero Torren marca sin infracción. A Marquer Montiro, ganó Tracoadurzi, rompió para Morales, sale Torren lejos, pero gana el central, bien por Torren. Perfecto, con Bertolo, se viene Bertolo, Bertolo a toda la velocidad, Bertolo que sigue, parecía falta antes, no sobre Carranza. No le gustó, le pidió para Banfield, piense que tiene tiempo, que no se apure. Es que lo ve controlado, imagino, Madelon, pero el resultado es corto. Es que, si vos vas a estirar, se viene Gómez, escondió la pelota, Torren le pone el cuerpo sin falta, nada, que se levante, correcto truco. A García, aguanta García, se viene García, frente a Torren, la tira la haga al morro, a García, frente a Torren, Luchy gana Torren. Y puede tener el tercero, va Delgado, va a pisar el área, Delgado, Torren al peso, muy bien Torren, sin falta. Se permite ilusiones de gol, Blanco, 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 gran cruce de Miguel Torren, salvó Torren a Argentinos. Bufferini, Nández, al piso para marcar y va Torren, hay detrás, lo consigo. Buscando un segundo, viene Rojas, lo encara Sandoval y pasa, llega Torren, siendo el piso. Bien por el central de Argentinos. Benítez, linda acción por aquel costado de Alonso, pierde con la marca de Torren, con mucha seguridad, va al piso Torren. Torren, no tan apurado, no. Cabrera la va perdiendo, va al piso y gana, muy bien Miguelito Torren. Hasta la mitad de la cancha Damián Pérez, Pérez que viene. Bueno, estuvimos hace poco, en la Ciudad Condal, pero... Salida Argentino, se viene Arroyo, la tira por un lado, corre por el otro, al piso, mete con todo, viene el defensor de Argentinos. Muy bien, recuperando a la pilota, Torren, ahí lateral para el listo. La orden de truco. ¡Torren! Torren, poca distancia, tiene buena pegada, a ver. En 29, va Torren, señores Ríos. Necesita un gol para ascender hoy Argentinos, Torren la metió para González. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! Esto las va llevando para un costado. Sí. Sí, metiendo el pelotazo Torren, aquí se ve a Argentinos, atención, llegando por el primero, Fedri Zesky. ¡Gol! ¡Torren! El pelotazo largo para Agarre. ¡Torren! La querida, Rolón. Pasa Torren, sigue Torren. Viene Fedri Zesky, está militando Fedri Zesky. Cambio de frente buscando la salida con Torren, lo complicó, pero Torren llegó. Bien por Torren, hermoso cambio de Torren, precioso cambio. ¡Estupendo la tierra! Aquí está Miguelito Torren, Torren, cambio de frente de Torren, es muy bueno el cambio de Torren. Y saliendo Torren, lleva la pelota al 2 y el cambio del ex hombre de Newells. Vino para el picho de McAllister, amortiguo bien este tío. Todavía, ¿no? No. Machín, el tiro libre. Se retiró en el 98, Gustavo Álvarez. Y esto es lateral para Argentinos. Se viene Miguel Torren, atención que se mandó Maidana, centro a Maidana, ¡qué mal cabeceo! Peina, Torren que no escuchó a Chávez. Y es de lo último del primer tiempo, Torren a correr. Tigre Rodríguez va, canso a falta de Sandoval para mí. Sin embargo recupera Torren, centro que le queda a González. ¡González! De toques del entretiempo. ¿Es de hacer cambios, Falcioni, en el entretiempo, Chavo? Espera que sí. Así es, es el único futbolista de Colón que jugó todos los partidos. Se meta a Superliga de Fútbol más allá del arquero. Alexander Domínguez, 307. Esta linda camiseta de la Gloria, que además tiene los números bien claritos. Sí, hermoso. Sí, sí, sí. Lo caso largo para... La pelota Freire, va tocando Freire. Lindo Sandoval, manejando la pelota Argentinos. La velita es largo, la quieren. Con Cabrera, Giro viene buscando Cabrera. Freire, Torren. Torren, viene Torren. El pelota se largó. Torren. Torren. Offside, offside. Parecido.